Y en esa puerta del cuarentén está enterrada una mujer Valiente como lo va a ver, su patria supo defender Cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar A un general de división que no se puede consolar Todos, mi soldadita, mi bonita Mi soldadita, porque te fuiste mi vida Hoy me iré a gritar Me hubieras dejado morir Que me iban a fusilar Porque ofrendaste tu vida Para poderte salvar Y este es el Marechi, mi México juvenil Mi soldadita, me gritan Mi soldadita, porque te fuiste mi vida Hoy me iré a gritar Si me hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar Porque ofrendaste tu vida Para poderme saltar Para poderme saltar Para poderme saltar Descansi en paz Mi soldadita, porque te fuiste mi vida